Hola a todos chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Remedios y Salud. Muchas gracias por estar ahí, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a compartir tónico efectivo de ajo para la gripe, la tos y los resfriados. La gripe es una infección de la nariz, la garganta y los pulmones. Se propaga fácilmente de persona a persona. La mayoría de las personas contraen la gripe cuando inhalan gotitas en el aire provenientes de la tos o los estornudos de alguien que tenga gripe. Antes que nada chicos recuerden que este es un video de información cualquier tratamiento que deseen aplicar consultar con su médico de cabecera. El ajo es un antibiótico natural que refuerza el sistema inmunitario contra los virus. El ajo fresco y crudo tiene propiedades antivirales y antibacteriales y ayuda a combatir la tos, los resfriados y la sinusitis. La cebolla para mantener todas sus propiedades, debe consumirse cruda. Es el alimento más rico en quercetina, un antiinflamatorio, antioxidante y antibiótico natural. El jengibre es una raíz con sabor picante que ayuda a diluir flemas, limpia el árbol respiratorio y alivia los síntomas de la congestión. Aquí te detallo cómo preparar un tónico de ajo para la gripe. Ingredientes 1 ½ de cebolla amarilla 5 dientes de ajo 2 pimientos rojos de chile 1 cucharada de jengibre 1 limón, jugo Vinagre de manzana Modo de preparación y uso Usted necesitará un tarromasón mediano. Añada primero la cebolla y el ajo picados. Añadir los pimientos, con las semillas y el jengibre en la parte superior. Añadir el jugo de limón y por último verter el ACV. Asegúrate de tener al menos un centímetro de espacio vacío encima. Cierre la tapa herméticamente y guarde el remedio en un lugar frío y oscuro. Puedes empezar a consumir el tónico al día siguiente. Es excelente contra la gripe, los resfriados y dolor de garganta. Tomar una cucharadita por la mañana y en ayunas durante siete días. Pruébalo y me comentas. Si te ha gustado este vídeo de información, no olvides darle like y si deseas ver más contenido similar, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de cada nuevo vídeo que subimos. Nos vemos, pronto.